Ahora estoy viviendo con Mike, solamente con él, ya que nuestros amigos murieron por mi culpa, debido a una criatura humanoide gigante, con tentáculos, piel blanca y sin cara. Me dejó traumado. Si no entienden, se los contaré. Estaba tranquilo ya que hicimos una pillamada, y en lo que estábamos cenando le pregunté a mis amigos, chicos, ¿y si hacemos una exploración urbana en el bosque? Y Trolli no dijo, no Raptor, tú sabes que en estos últimos días han habido muchas noticias sobre desapariciones, pero Timba dice, dale Trolli, imagínate, saldremos a hacer una exploración urbana por primera vez. Sí, piensa, así podremos hacer nuestra primera exploración. Después de que Invictor dijera eso, Trolli cambió de opinión y dijo, ok, lo haremos, pero si desaparecemos será por culpa de Raptor, lo haremos mañana por la tarde. Mike vino y dijo, exploración urbana, ¿puedo ir? Tú no irás ya que te puedes perder, vamos Trolli. Mira, sabes que te llego pero con la condición de que nunca te separe de nosotros, así que nos fuimos a dormir. Me desperté y desayunamos mientras veíamos la tele, ahí apareció como siempre una desaparición, pero esta vez era algo que me llamaba la atención y decía lo siguiente, ha desaparecido un niño, la policía está buscando qué fue lo que hizo su desaparición, la última vez se lo vio yendo a un bosque, pero nunca más se lo encontró, me puse a pensar que era el único bosque que quedaba en la ciudad, pero igualmente, a lo mejor estaríamos seguros allí, luego de eso vimos que la noche iba a ser mucho frío, iban a ser 8 grados, así que decidimos prepararnos y Asenik dijo, chicos, ¿es verdad que vamos a hacer una exploración urbana? Sí, Asenik, y él dijo, ¿puedo ir? Tengo linternas y cámaras en caso de grabación, o simplemente en caso de que ocurrezca todo, le dije que sí a Asenik y esperamos hasta la tarde. Bueno, iban a ir muchas personas, así que compramos muchas radios, y se preguntarán por qué, pues, si usamos el celular en el bosque, no nos agarrará señal, por eso compramos muchos, pero había un pequeño problema, en mi auto no alcanzamos muchos, así que le pedí a un viejo amigo que no son algunos de los compas, que me dara un Renault Kangoo, el siguiente problema era que quedaba como 3 kilómetros del bosque, y me enteré que estaban haciendo un control, por eso lo veíamos si seguían o no. Nos preparamos, pusimos nuestros abrigos, y mientras hacíamos esto, Asenik dijo, qué emoción, nunca participé en una exploración urbana, y Víctor le respondió, yo tampoco, espero que sea increíble. Nos metimos al Renault Kangoo, y después arrancamos, ojo, cabe aclarar que llevamos también un bate, por si nos intentan robar o atacar, ya me estaba metiendo a la autopista, debemos pasar por ahí, y después una carretera que dura poco, luego de unas pocas cuadras viajamos tranquilos, Timba estaba durmiendo, el que iba al lado mío era Trollino, con una cara de nervioso, pero... Teníamos un problema, estaban haciendo un control vehicular, y justamente no podíamos irnos, la policía estaba parando a alguien que estaba como 2 coches delante mío, y vi a un tipo humanoide y alto mirándome pero no tenía cara, yo me comencé a sonreír, ya que pensaba que era un bromista o un payaso, y me tocaba acceder al control, antes de seguir le mando un saludo grande al creador de esta historia, que estará apareciendo en la pantalla, un policía se me acerca y me dice, buenas caballero, ¿me deja su documentación del Kangoo? Yo le dije que sí, y le di mi documentación y me dijo esto, bueno, le haremos un test de alcoholemia para ver si puede pasar, yo le dije que no había ningún problema, y me lo hicieron, no había tomado nada así que me dejaron pasar. Ya habíamos llegado, desperté a los chicos porque estaban bien dormidos, yo no me dormí ya que iba tomándome una bebida energética, y Timba dice, Raptor, ¿cuánto falta? ¿Hemos llegado? Le dije que sí, ya hemos llegado al bosque, así que todos se despertaron, el bosque era grande, estábamos yendo juntos pero vimos una pequeña cabaña en el bosque, así que queríamos ver qué había dentro, pero no había nadie, la cabaña no tenía ventanas, no teníamos otra opción que romper la puerta, así que llamé a Invictor y le pregunté si podía romper la puerta, a lo que él me responde que sí. Entramos y lo primero que vimos eran muebles viejos, había un segundo piso así que decidimos grabar con las cámaras, revisamos todo el primer piso y Rios dice, chicos, siento un mal presentimiento, vamos Rios, no tengas un mal presentimiento, es un bosque nada más, ¿qué puede tener un bosque? Así que le dije a Rios que se calmara, no pasará nada si estamos juntos, así que intentamos subir al segundo piso, pero algo hacía que las cámaras no funcionaran, en las cámaras solamente se veía interferencia, como si fueran una televisión, pero cuando fuimos al segundo piso, vimos un cadáver que se lanzó sobre mí, haciendo que me cayera, me asusté mucho y Trolly no dijo, Raptor, ¿estás bien? Yo le dije que estaba bien, y veo que una puerta se abre sola, así que apunté con mi linterna y vi a alguien, era como el mismo de la autopista, no tenía cara, piel blanca, alto, brazos largos y lo más perturbador, tenía sangre, así que Azenic dijo, ¿qué es esa cosa? Era una trampa, así que corrimos, pero se escuchaba un sonido de interferencia, vamos al coche, así que nos fuimos de ese lugar, estaba conduciendo tranquilo y calmado, quería investigar qué era ese sujeto, hasta que Rios me hace una pregunta, Raptor, tengo algo que decirte, no te va a gustar, le dije que me dijera y Mike no está chicos, a ver, vamos 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 a